No, pero pará, eh. Pará porque Racing le ganó el clásico independiente, termina silbando el público del rojo, termina puteando, termina con bronca, el conjunto de Tevez no sale a jugar el partido, con una mitad de cancha más lenta que el wifi de un shopping, y Costas que termina ganando la pulseada casi como en el ajedrez, por un movimiento, por jugársela, por apostar, por ir al frente en condición de visitante, y creo yo, por poner a Juanfer Quintero al 30 o 40 por ciento, no más que eso, de hecho, uno obviamente que hablaba con el diario del viernes y por ahí decía, che, me parece que jugársela con Juanfer y con Almendra en la cancha de Independiente no termina siendo contraproducente para Racing porque vos ponés un buen pie, vos ponés un buen fútbol, pero vos le entregás a su culina la responsabilidad de marcar y después jugártela atrás en la contra que te puede llegar a sacar con Canelo, con el propio Luna que jugó un gran partido, ni hablar con Ábalos que luchó contra los defensores de Racing, y los defensores de Racing no estaban acostumbrados a jugar este tipo de clásicos, entonces en los papeles yo no le daba a la derecha a Costas, por algo yo estoy de este lado, y Costas festeja en el medio del campo de juego, imagínense que con la cantidad de besos que le dio a su rosario, Costas tenía unos nervios, Costas tenía una ansiedad, Costas le quería ganar el clásico independiente, y lo gana con jerarquía y lo gana con autoridad, y Racing entiende en el segundo tiempo que podía, que si se le animaba al conjunto de Tevez, podía estar lo mejor, justamente en los pies de Juanfer Quintero, jugó bárbaro Almendra, lo tengo que reconocer, obviamente a partir de la crítica que yo tenía al partido pasado, con un Almendra canchero, hoy fue un Almendra solidario, y termina siendo importante y vital en la victoria de Racing, que lo define con una jugada de bar, que lo define con el gol de Maravilla Martínez, imagínense donde llegó el fútbol, que Racing no puede celebrar el gol, tiene que ir a la computadora, y después sí, cuando Tello cobra el gol, los futbolistas de Racing, que se abrazan y que salen desesperados, a gritar el tanto con el cual le ganan a Independiente, Maravilla Martínez, lo mejor del partido, creando situaciones de gol, quiero ir desde el arranque, porque si bien Tello ha tenido un buen partido, yo creo que ha perjudicado a Racing, y obviamente esto va a quedar rápidamente en el olvido, a partir de la victoria del conjunto de la academia, pero allá por los 6 minutos, hay un claro codazo de Pérez a Mura, el jugador de Racing, se levanta rápidamente, en la tele dicen fue con el antebrazo, yo vi un codo, pero si Mura quedaba en el piso, tendido, como debió haber quedado, porque si era inteligente, sabía que si se quedaba desplomado en el terreno de juego, tenía que ir el árbitro sí o sí al bar, si eso sucedía, Independiente se quedaba con un futbolista, menos a los 6 minutos en condición de local, este conjunto de Tevez, que en la mitad de cancha regala el partido, Mancuello debió haber salido, no lo sacaron, Neves que era el mejorcito, de los 4 o de los 3 del medio, termina abandonando el terreno de juego, y en eso Independiente era, tirarse la luna, me sorprendió por cómo guapiaba, por cómo aprovechaba justamente la subida de Pérez para encarar casi de número 11, Canelo estático, Canelo no participó de Independiente, se la buscaba casi siempre Ábalos, pero luchando contra los defensores de Racing, gran partido de Santiago Sosa también, de lo mejor de la academia en el fondo, pero un Racing de arranque intermitente, un Racing que le decía al arquero Arias, a vaso, sacala la mierda, porque si vos la regalás y la pones en el pie, al volante de Independiente corremos el riesgo de que nos lleguen y nos conviertan, Racing nervioso, justamente a partir de jugar un clásico con un montón de futbolistas, que no tenían la menor idea lo que significaba, hoy se bautizaron, hoy le pudieron ganar a Independiente, y demostraron muchos de ellos que están para jugar en la primera de Racing, con la salida de Solari, y poniendo a Mura lo que buscaba, el técnico en definitiva era justamente tener más marca, y por ahí no tanto recorrido, si bien Mura tiene recorrido, es evidente que tiene marca, el problema también, por Racing pasaba, que allá por los 20, 20 y pico, tenía al 4 y al doble 4 amonestados, entonces Pérez aprovechaba, Independiente por ese sector, lo volvía loco a Racing, Juanfer Quintero que trotaba la cancha, Almendra que acompañaba, ponía algunas pelotas buenas, era solidario, como recién les decía, y todo esto en el primer tiempo, y la figura de Zuculini pasa a ser importante en el segundo, a partir de un pase maradoniano, donde lo deja mano a mano Maravilla Martínez, pero en el primer capítulo, Zuculini no le podía dar un pase un metro a un compañero, era un futbolista impreciso, por eso Independiente también tenía un montón de chances, a partir de un medio que estaba desconectado, a partir de un medio que era de tránsito, como en un aeropuerto, cuando uno va bien, van todos a los pedos, y no existe la barrera, entonces eran pelotazos al 9 de un lado y del otro, me gustó mucho Salas, Salas metiendo, Salas que tuvo la más clara del primer tiempo, después Racing tuvo otra con un cabezazo de Maravilla Martínez, contiene bien el arquero rey en dos oportunidades, lo dejaron demasiado solo, hoy no estuvieron finos los defensores de Independiente, porque si Maravilla Martínez fue la figura, y muchas veces buscando la jugada de gol, no es que pateó 7 tiros al arco, simplemente tenía ganas de jugar un clásico, a mí me gusta la dupla de centrales de Independiente, pero hoy no estuvieron en el mejor momento, aún entendiendo que lo peor del rojo pasa en la mitad de cancha, así como lo peor de Racing también pasaba en la mitad de cancha, por ser bastante lentos al momento del quite y de la explosión, imagínense que Racing no tenía sequite y explosión, no tenía esos carrineros que salgan corriendo y rápidamente puedan tirarle un centro al 9, entonces Zucculini se la daba Quintero, Quintero se la daba Almendra, tenían que retroceder los delanteros, hasta que en un momento Juanfer frotaba la lámpara y demostraba que el tipo era distinto, yo imaginaba un segundo tiempo mucho más lento que el primero, porque los primeros 20 minutos del capítulo inicial fueron espectaculares para el neutral ida y vuelta, cagadones en la mitad en la zona defensiva, los rapiditos que aprovechaban sus ocasiones, tanto Luna de un lado como Salas del otro, la referencia de área que estaba metida, Ábalos de un lado, Maravilla Martínez del otro, lo que pasa que la diferencia Racing la termina siendo en la creación con Juanfer Quintero, y es ahí donde yo tengo que sacarme el sombrero ante el técnico, porque imaginaba que en el segundo tiempo Racing se iba a quedar sin Quintero, obviamente que se iba a quedar sin Quintero porque estaba en una pierna, porque se cansa más que el resto, pero es un tipo pensante que supo cómo jugar el partido y creo que termina yéndose de la cancha faltando 10 minutos, no es que lo sacaron en el entretiempo, si lo sacaban en el entretiempo uno decía, bueno, lo fundieron y ahí sí quizás no había que darle la derecha a costas en esto de ponerlo a Juanfer. El técnico lo vio, el técnico se animó y el técnico salió a jugar un clásico con un tipo que trotaba, que trotaba pero que también ponía pases maradonianos, que manejaba los tiempos del equipo. Muchísimas veces Juanfer Quintero ordenaba, ayudaba a pensar a sus compañeros, le decía a Solari, por ejemplo, vení, juguemos juntos, ni hablar a Almendra, Almendra que es un jugador que muchas veces escapa y le cuesta esa vuelta, y le cuesta empezar nuevamente, dársela al 5, Racing en el primer tiempo era en los pies del 5, del 5 al 2, del 2 al 6, el arquero y la terminaban tirando a la mierda. ¿Por qué no metían un pase filtrado que era mucho más simple, que ganaban tiempo y corrían menos riesgos? Por eso yo digo que en el primer tiempo el empate estaba bien, porque Racing había tenido las mejores llegadas, pero en el arranque la pelota la tenía Independiente. El momento que jugó Mancuello, Independiente fue mejor, el momento que jugó Marconi, Independiente fue mejor. El tema es que esos momentos fueron a cuentagotas. Ni Marconi ni Mancuello entendieron cómo se jugaba un clásico, por cansancio, porque no estaban cómodos, porque no estaban en sintonía, incluso lo entendió más Neves que el resto, creyendo que también Neves jugó un partido de 4 o 5 puntos. No es que Neves jugó para 7 y Mancuello jugó para 1, Mancuello jugó para 2 y Neves jugó para 4. Ahí Independiente es donde perdía la mitad, porque Juanfer aparecía detrás de la línea de volantes para darle un pase a Zuculini en el segundo tiempo, luego de un rodeo, limpiando la pelota con una facilidad y con un talento impresionante para el fútbol argentino, donde no estamos acostumbrados a ver a un tipo que le pueda llegar a poner un pase milimétrico a un futbolista y dejarlo mano a mano. En este caso hizo la fácil, y no voy a Juanfer Quintero por el gol, porque muchos que solamente vieron el gol me van a decir, pará boludo, tampoco fue tanto, no fue tanto en el gol, deja a Zuculini para que después el ex hombre de River, fíjense, Quintero y Zuculini para hacer temblar a Tevez, en este caso Zuculini dejara mano a mano al 9, el 9 que gambetea al arquero y termina definiendo, después van al bar y todo lo que recién les contaba, pero ahí pasaba lo mejor de Racing. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el mediocampo de Independiente en esa jugada tan puntual? Porque después del gol, Racing se agrandó, no es que Racing le entregó la pelota, le cedió el terreno y se dedicó a esperar, al contrario, Racing con Solari me gustó mucho más que en el primer tiempo. Solari que es un tipo polifuncional o mixto, o como lo quieran llamar ustedes, pero es un chabón que me parece interesante para el fútbol argentino, aunque todavía está tratando de descubrir su puesto, o aunque el técnico por ahí no le tiene confianza, en ese lugar al jugar con solamente tres defensores. Dos carrileros a la hora de marcar quizás le termina costando bastante. Rojas va y viene, hoy termina cumpliendo. Está claro que Isla no jugó tampoco un buen partido, entonces me parece que la ausencia del Saltita González es lo que Independiente termina sufriendo. Obviamente que con el diario del lunes siempre es mucho más fácil el análisis. Lo que yo digo es que si vos pones tres volantes y tres delanteros, si los tres volantes son tres tipos lentos, o son dos tipos lentos y uno más o menos como es Neves, y después lo pones a Canelo, que no sabés si juega de cuarto volante o si juega de delantero, y en este caso Luna, que era como la revelación del partido. Yo veía que los tuiteros decían, che, ¿de dónde salió Luna? Yo no tenía ni idea. Había jugado en River, pasó por Rafaela también, llegó Independiente, y hoy demostraba que era lo mejorcito, volviendo loco a Rubio, al punto de sacarlo de la cancha porque estaba amonestado, lo propio a Mura, y las mejores acciones de Independiente pasaban sobre la izquierda, del otro lado poquito. Entonces yo sí destaco la presencia de Rojas. Racing me gustaba cómo iba jugando, y cómo zafaba del momento más difícil. Si en el momento más difícil Independiente no lo pudo liquidar, si en el momento más complicado para Racing, en condición de local, el rojo no supo abrir el marcador, cuando Racing tiene una, lo termina vacunando. Yo creo que el gol termina llegando bastante tarde, porque si llegaba en el primer tiempo, estaba bien. Insisto con que las jugadas más claras del partido fueron de Racing a pesar de tener la pelota del otro lado. Los primeros tres o cuatro minutos fueron todos de Independiente. Después saca la quinta, pone la tercera y empieza a regular el partido. Quizás Orden de Tevez, quizás Independiente empezó a respetar mucho más al rival. Yo sentía por momentos que si Independiente se decidía en el primer tiempo, se llevaba puesto a Racing hasta por una cuestión física. Pero en esta cuestión física, con Quintero, con Almendra, que son tipos lentos, que tienen ganas, que saben jugar a la pelota, pero que en general, si uno los tiene que definir, rápidos o lentos, son lentos. El tema es que del otro lado, también había jugadores que eran lentos, que eran torpes, que eran toscos, que no se dieron cuenta lo que estaban jugando. Me sorprende de Mancuello, porque Mancuello respira Independiente. No sé si estaba tocado, no sé si Mancuello estaba con bronca con sus compañeros porque no le daban un pase, pero me sorprendía Independiente en la mitad. Mancuello juega esto. Mancuello en general, uno piensa que es más porque ve los partidos por la tele y el periodismo le mete un inflador permanente. Mancuello es esto. Y ahí yo me hago la pregunta, si los grandes no responden, ¿cómo Tevez no pone a los pibes? ¿Cómo Tevez no pone a Parmo? ¿Cómo Tevez no se la juega con los pibitos que tiene en el banco? Modificando un poco el esquema, viendo qué onda, porque si ya los grandes no te dieron resultado, pone a los pibes, si Racing juega con 7, 8 debutantes, Racing no es un equipo supercampeón. De hecho, arranco este análisis hablando de que los futbolistas de Racing estaban cagados de movida. Tenían nervios, y es lógico que tengan nervios, porque era la primera vez que salían a jugar un clásico, porque en otro momento yo estoy convencido que García Basso no se la pone en el pecho a un volante, y hoy se la ponía en el pecho un volante, porque estaba nervioso. Independiente no supo cómo capitalizar todos esos nervios, y la gente que termina jugando un papel preponderante en el silbido, en la puteada, el hincha de Independiente que arrancó como una caldera, uno veía la tele y decía, che, la gente de Independiente mete, la gente de Independiente acompaña, y a medida que el equipo se quedaba, la gente desaparecía, y eso terminaba agrandando a los pibes de Racing, a Maravilla Martínez, que no jugó nunca un clásico, a Salas, que no jugó nunca un clásico, a Rubio creo que tampoco, a Zuculini, que es un pibe del club, que se fue y que vuelve, pero que tampoco está en el mejor momento Zuculini. No es que volvió en una plenitud física y mental para regalarle alegrías a Racing. Sin embargo, hoy en un momento de lucidez, deja mano a mano al 9, y esto lo termina sufriendo Independiente. Por eso Racing es más vivo, y vos cuando la viveza, no la podés contrarrestar con ganas, con huevo, con jerarquía, con mirar alrededor y tener un montón de hinchas de Independiente, este partido Independiente, lo puede jugar como lo juega de visitante, sin la gente, con tu gente, que Juanfer Quintero te juegue al trotecito como si estuviera en un potrero de Colombia, que Almendra te metiera una vueltita, jugara para atrás, que los pibitos de Racing fueran al córner y toquetearan la pelota sobre el final, y un jugador de Independiente, no se le ocurre ir y mover un poquito el avispero a ver qué onda, no se le ocurre darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Sé que muchos van a pedir el penal en la última jugada, a mí no me parece, les digo la verdad, incluso creo que Tello tiene una buena tarde, que el gol es gol, el gol me parece que está bien cobrado, es fina, pero creo que el gol está bien cobrado, cuando es tan fina, uno no puede levantar la bandera, bueno, levantan la bandera, después van al bar y terminan cobrando ese gol. Esta jugada, donde para mí, Damián Pérez le mete un codazo a Mura, que ni siquiera cobra ni infracción, y la última jugada del partido, en donde seguramente se va a apoyar Independiente, para decir, fue un penalazo, no lo cobraron, no puede ser, no lo revisaron, porque enseguida, en vez de criticar al propio, vas a ir a buscar los errores a la vereda de enfrente, y vas a decir, che, el árbitro estaba puesto, cómo puede ser, lo bombearon a Independiente, Independiente, no, paren muchachos, nadie bombeó a nadie, Independiente no tuvo la jerarquía, para salir a jugar el Clásico, para salir a jugar, frente a estos pibes de Racing, que pusieron huevo, y lo ganaron con eso, lo ganaron con resiliencia, como se dice ahora, con Maravilla Martínez, que daba la vida, por jugar el Clásico, y la dio, con Salas, que dejaba todo, por ganar la Independiente, y lo hizo, con Almendra, que necesitaba un buen partido, con la camiseta de Racing, porque ya había algunos murmullos, porque se había hecho el canchero, frente a Neubel, haciendo jueguito, ganando 4 a 0, el otro día, con Godoy Cruz, desapareció, hoy Almendra jugó un buen partido, hoy Almendra demostró, que es un jugador de fútbol, el otro día, demostró que era, un tipo que jugaba la pelota, en una villa, hoy el tipo, se recibió de jugador de fútbol, jugando para el equipo, muchas veces, no vas a lucirte, pero si vos jugás para el equipo, y sos solidario, y haces jugar bien a tus compañeros, si corres, si metes, obviamente que, terminás siendo mucho más funcional, y mucho más importante, a lo que puede llegar a ser un tipo, haciendo jueguito, ganando 4 a 0, este Almendra, es el que Racing necesita, sacando la condición física, sacando de, Almendra está a 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, Almendra está mejor, que cuando llegó a Racing, es indudable, físicamente está mejor, para el técnico, incluso está mejor, que para nosotros, que lo vemos por tele, porque vuelvo, cuando vos ponés, a Juanfer y Almendra, yo siento que el medio, un poco lo perdés, yo siento que le entregás, la pelota al rival, y muchas veces, si tenés un jugador, que camina, está todo bien, si tenés dos jugadores, que caminan, no está todo tan bien, Argentina puede prescindir, de Messi dejándolo, dejándolo sobre el final, porque es Messi, porque vos sabés, que Messi no corre, pero corren los otros 9, para después dársela a Messi, y que te convierta, y tener como referencia, a un tipo de la jerarquía de Messi, por supuesto, yo no estoy comparando a Messi, ni con Juanfer Quintero, ni con Almendra, lo que sí estoy diciendo, es que vos muchas veces, no podés prescindir, de dos jugadores, porque si no, ¿quién corre? Si no, Zucculini tiene que hacer, un desgaste enorme, si no, Rojas se tiene que cerrar también, si no, Sosa tiene que jugar, de 5, y de central, bien Sosa, así como lo critiqué, el partido pasado, frente a Godoy Cruz, hoy debo decir, que Sosa se recibió, de número 2, o se recibió, de central, un tipo, que para mí era volante, por eso, destaco el laburo de Costas, que lo tiene, durante toda la semana, y que se dio cuenta, que Juanfer Quintero, al 60 o al 50%, era para ponerlo de titular, por sobre quizás, otro futbolista como Solari, si a mí me decían, cómo tenía que formar Racing, yo le decía, juega Solari, Juanfer va al banco, y entra faltando 20 minutos, creo que en general, si no son caretas, ustedes me van a dar la razón, porque más o menos, vemos el fútbol, de una manera parecida, ahora, cuando Juanfer la rompe, cuando se banca, ringuear, jugar en una pierna, maneja el medio campo, te pone tres pelotas de gol, obviamente, que hay que darle la derecha al técnico, y decir, che, estaba equivocado, sí, por supuesto que estaba equivocado, de correr, ni hablemos, entonces, Juanfer sería ese jugador, del cual uno puede prescindir, para que corran los otros nueve, pero Almendra tampoco, es Ben Johnson, Almendra es un chabón, que cuando la tiene, corre con la pelota, cuando la pierde, que vuelvan los otros, y vos en el fútbol, tenés que correr, cuando tenés la pelota, pero tenés que correr el doble, cuando no tenés la pelota, y muchas veces, tenés que defender, aún teniendo la pelota, y esto es algo, que en el fútbol argentino, no se termina de entender mucho, Almendra tiene la pelota, y ya tienen que saber, los carrileros, que la puede llegar a perder, porque tira un caño, porque trata de meter, un pelotazo al nueve, y la puede llegar a perder, el tema es que, los jugadores de fútbol, se despiertan, una vez que ya la ha perdido, y ahí sí, a correr de atrás, independiente, eso no lo hizo nunca, porque si la pelota era, del dos al nueve, o del dos al chico Luna, desaparecía Canelo, ¿por qué lo dejó tanto tiempo, a Canelo en la cancha? ¿Por qué no lo puso a Parmo? Yo hay cosas, que no las entiendo, si todo el mundo habla bien del pibe, ponelo en un clásico de local, la gente lo va a bancar, y de última, perdé con Parmo, y no con Canelo, jugátela con los pibes del club, ¿por qué termina perdiendo, de esta manera independiente, como entregando el clásico, como, ya está, no nos dio, hasta ahí dimos, más allá de esto, nosotros no podemos dar, sos independiente, estás jugando frente a Racing, te estás jugando el año entero, en condición de local, con tu gente, y jugás a esto, y jugás a ver, lo que te propone el rival, para tratar de llegar, alguna vez con Pérez, alguna vez con Luna, alguna vez, con Ábalos, y en otro momento, creo que se chocan mancuello, con, díganme ustedes, no sé si Canelo, pero llegan los dos, a cabecear la misma pelota, medio que, se carajean ahí, en el área, y no hubo demasiado, para destacarle, a la hora de la creación, ni hablar en el segundo tiempo, independiente, en el segundo tiempo, se partió, fue un equipo largo, fue un equipo, absolutamente, unplugged, sin mancuello, con un poquito de neves, que lo terminan sacando, y ya cuando, modificar la estructura, metés cinco variantes, era, a los tumbos, a lo que se pueda, ahí sí, más que antes, a tirarle un pelotazo al nueve, a ver si el nueve, podía hacer algo, el arquero, no tuvo responsabilidad, en el gol, aunque el delantero de Racing, lo termina gambeteando, sospecho, que el arquero, se confunde, porque el arquero, estaba convencido, que el jugador de Racing, estaba en offside, pero queda clavado, lo que pasa, que ya cuando te encaran, mano a mano, el arquero, se la tiene que jugar, y lo gambetea, no se le puede decir demasiado, después Rey, salva, en más de una oportunidad, independiente, el tema, es que si los centrales, hoy no estaban finos, y si el cuatro, se dedicaba, a mirar la vereda, de enfrente, pero no estaba pillo, a la hora de marcar, y si el tres, lo mismo, y es difícil, es jodido, creo que, independiente, hoy queda en deuda, con esa gente, que fue a acompañar, que lo fue a ver, los hinchas de independiente, creo que también, quedaron en deuda, no sé si el golpe, del gol, fue como que los noqueó, y nunca se pudieron recuperar, pero terminó el partido, con una cancha, no quiero decir al 50%, porque estaba al 100%, pero, en otro momento, la hinchada independiente, te metía contra el arco, hoy eso no sucedió, discúlpenme los amigos de independiente, quizás bajaron los micrófonos de ambiente, no sé, quizás, digo porque, ustedes saben que la tele maneja, todo, no creo que les hayan bajado, el sonido de ambiente, pero sobre el final, lo único que escuché, fueron silbidos, ganó Racing en el Estadio Libertadores de América, en la casa de Bochini, compañía con el Kun Agüero mirando, con Alan Velasco también mirando, y con un grupo de independiente, de futbolistas que no representaron, a la historia del rojo, que no supieron cómo jugar un clásico, y Racing con ganas, y Racing con decisión, lo fue a buscar, con Quintero, con Maravilla Martínez, con Zuculini, con Almendra, y compañía, gana la academia, en condición de visitante, se prende Racing, pero más allá del torneo, porque, no estamos analizando, la fecha de los clásicos, para ver quién se prende, y quién no, independiente, va a clasificar también, el tema es que los clásicos, son partidos aparte, y Racing lo gana, porque tuvo, decisión para ganarlo, gracias, pulgar para arriba, dale, che, pulgar para arriba, no te cuesta absolutamente nada, y me das una mano enorme, para que podamos seguir creciendo, como comunidad, intentando hacer, un contenido absolutamente alternativo, al que ven, de arranque, en los medios de comunicación tradicionales, like, activan la campana, se suscriben, y hasta la próxima.